¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues vamos a hablar del... 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 Joker 2, ¿vale? Ojo, Joker 2 de Joaquin Phoenix y Top Phillip, ¿vale? Eh... ¿dónde está esto? Vale Joker 2, Top Phillip, Joaquin Phoenix Esto va a ser un... va a ser un cachondeo constante hasta que estrene Joker 2, ¿vale? Porque si bien Si bien, seguimos con esta cosa de que Top Phillip en teoría ya respondió ¿Habrá Joker 2 con Joaquin Phoenix? ¿Qué dice aquí? ¡Ey! ¡Archivos! ¡Ah, no! Que Blood Nobino le ha regalado una... una suscripción a... a lo que era... a... eh... siempre le planteamos como una sola película y eso es todo ¿Vale? Pero también en otras entrevistas más antiguas aún decía una cosa te diré haría cualquier cosa con Joaquin Phoenix cualquier día de la semana haría cualquier cosa con Joaquin cualquier día de la semana eso suena un poco raro ¿Vale? Pero bueno si ellos se quieren da igual no hay nadie como él si le quiere y si él estaba dispuesto a... 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 eh... a hacerlo y si la gente se presenta a esta película y Warner se nos acerca dijera ¿Sabes qué? si ustedes pudieran pensar en una segunda parte de Joker bueno tengo la sensación de que él y yo podríamos pensar en algo muy bueno y en otra entrevista ya os enseñé hace tiempo que Todd Phillips dijo que tenían que él y Joaquin tenían muchas ideas eso lo sabéis ¿No? Esto lo dijo en... en... en agosto ya sabéis lo que yo pienso de... de... de Todd Phillips que hoy te dice algo y mañana te dice otra cosa pero ¿Sabéis lo que ha dicho hoy el señor Joaquin Fénix? el que decía por activa y por pasiva que no la va a hacer que no que no le gusta las segundas partes y que no y que no ¿Vale? que ahora tiene una triología ojalá no sé si ponéis si podéis escuchar esto ¿Vale? vamos a cortar la música un momento a ver si se escucha el audio ¿La habéis entendido? La voy a poner otra vez ¿Vale? Joker 2 se va a pelear contra Batman está claro del tipo decir por activa o por pasiva que no pasamos a un mes de silencio que hablaba Todd Phillips diciendo hombre si Warner quiere hombre si Joaquin quiere y ahora ya está diciendo Joaquin no sé cuando le preguntaron directamente no sé solo tendremos que esperar y ver de un no que no que ni de coña ya se están riendo diciendo bueno espérate vamos a ver si si eso pasa y la risita ahí cómplice que se pegó al final así como que algo sé pero no puedo decir nada no yo creo que se viene yo llevo diciendo esto incluso con fotos de demostrando a la gente que me llamaba loco que casualmente Robert Pattinson y este hombre son amigos íntimos si a verdad que lo vimos en un directo cierto o sea si son amigos íntimos y Joaquin Fénix aparte es que esto se mezclan muchas cosas vale Joaquin Fénix y Robert Pattinson son amigos íntimos de hecho se dice que Joaquin Fénix ayudó a Robert de salir un poquito no no de la depresión pero a superar cuando rompió su relación con Christian Christian Stewart siempre siempre pienso en Christian no Christian Christian lo es Stewart y hay pruebas fotográficas de que se lo llevaba de se lo llevaba de 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 fiesta por ahí vale pero además independientemente de que sea un amigo hay que entender que Joaquin Fénix es un tipo es un actor de método vale es un tipo que le van los proyectos un poquito complicados ojo que tampoco que hace películas todo rato de un Oscar no no sino que si la película le motiva a ver la hace ya de hecho el año pasado hizo los hermanos sisters que es una comedia en el oeste que casualmente se llevó varios premios pero que la película no iba para premios es que casualmente gustó a los críticos vale bueno que también hace pues esto un poquito random que la gente se cree ahora que Joaquin Fénix solo hace Mad B y el Joker no no que el tipo hace una película chorra y si le gusta el guion te la hace vale pero es que de la casualidad que hablando de arte Robert Pattinson es un tipo que le gusta mucho se parece mucho a Joaquin Fénix que le gustan también los papeles raros vale y luego os dije hace 15 días Todd Phillips empezó a hablar de la ambigüedad de la edad de su personaje del Joker y de la ambigüedad del del timeline del universo de Fe le dije en una entrevista que a ti te pueden parecer los años 80 pero eso no es una línea de tiempo clara solo son referencias que usamos los directores para representar otro tipo de director diría si es el año 82 y ya está no sé si me entendéis es como ya te están soltando puyas para que no te fijes mucho en qué año está eso hecho y de todas maneras el Batman de Robert Pattinson se sabe que es en los 90 yo sigo pensando que Robert Pattinson es el niño Bruce Wayne de la Everha es que lo sigo pensando y ya son demasias casualidades y ya lo digo y lo repito el propio Joaquin Phoenix está cambiando su discurso ante esa posibilidad antes era no ni de coña ahora eh ahí pues no lo sé tío igual vete a saber tenemos que vamos a ver qué pasa se juntaron muchos astros o sea o no o sea es que tienen la cosa de que primero tenían un proyecto tipo más cinearte y toda la cosa se llenaron de premio lo están alabando la crítica y aparte de eso el amiguito o un colega bueno está encargado de la otra parte de Batman también tienen que haber venido los productores por atrás oye mira arriba de la mesa tenemos hagan un proyecto ustedes platita arriba de la mesa de dinero yo creo que se están contando muchos astros ¿tú te crees que estos dos no habrán hablado por el whatsapp diciendo oye te imaginas que hagamos una escena dramática del joker contra un Batman malo malo o un Batman no tan políticamente correcto sino aunque sea un justiciero pero que sea como unos métodos demasiado explícitos ¿vale? un Batman sucio vamos a decirlo así ¿tú te crees que no están cesanriendo lo que entre ellos de hostia chiquita podemos darle a estos dos el dramatismo de los comics oye ese punto me gusta bastante porque si le dieron un nuevo aspecto al joker este que le da como más de justiciero social como decía en la crítica ¿por qué no darle otro aspecto? a ver el joker es un asesino pero lo que le motiva es o sea lo que él cree que le motiva es una causa social aunque no tiene justificación por lo que hace pero de eso va la peli ¿vale? pero podremos tener a un Batman dramático al nivel de Alan Moore o de o de o de o de Frank Miller un estilo sucio que aunque lo que aunque él detenga criminales pero igual es un método bueno un poquito rollo bafle que decía no que le ha roto un brazo eso hombre eso no es lícito tío o que va matando criminales por ahí si será un héroe pero sus métodos no son líos son sucios ¿vale? pero que el concepto mira vamos a hacer un pequeño juego de rol ¿vale? ¿Cers? ¿me oye Cers? imagínate que que tú me estás pidiendo salir ¿vale? es para que esto es un pequeño juego de rol le dice a ver pregúntame que si quiero salir contigo hola quisieras tener una cita no quisieras ir a ¿qué? ¿cómo? a ver ¿qué coño has dicho? ¿qué coño has dicho? si quieres tomar una copa vamos gracias ¿qué tal Julio? un saludo por cierto quien está hablando se escucha super bajísimo ¿se escucha abajo? ostia tío espérate espérate Fer vale vale ¿se escucha abajo? ¿ahora? ¿hola? a ver pues vamos a repetir no ahora tendrías que escuchárselo un poquito mejor mira es que voy a quitar esto de en medio a ver ahora ¿habla? hola 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 ¿sí? ¿ahora sí? vale vamos a repetir un poquito lo que al teatro ¿vale? venga sigue es para que entendáis lo que pasa aquí ¿vale? con un poco de humor vale hola ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido estos días? bien 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 ¿qué tienes que hacer este fin de semana? ¿te gustaría quizá ir a tomarte una copa un café? ¿en qué plan? bueno en plan en plan relajado en plan en con los otros tipos ¿no? en con los otros tipos ¿no? bueno quizá no ¿cómo que quizá? claro claro es que todavía no es que tú yo solo una semana espérate espérate no lo sé quizá tú yo solo quizá sí pues no sé pues mira esto lo respeto a mí a mí no me van esas cosas ¿vale? no no es que es que ni de coña o sea pero si una copa es una copa ¿no? una copa quieres emborracharme venga no bueno un café esa es la reacción una reacción negativa ¿no? vuelvo a lo que hacerlo o sea pregúntame directamente es que me estoy riendo por un par de comentarios que estoy leyendo cabrones sí yo también estoy viendo los comentarios ¿veis? de lo de hemos pasado de lo de que ni de coña a venga hazlo ahora ahora ¿qué tal? hoy vamos ¿qué te parece? nos tomamos una copa el viernes pero ¿tú y yo solo? claro hombre no sé quizá ¿no? igual está bien es unos cabrones me voy a ir a mitad nos vamos a pasar genial nos vamos a pasar genial es que es que he visto he visto lo que es un comentario que dice Julio pregúntale seriamente ¿cuáles son sus intenciones? ya me ha reto todo tío no pero a ver el punto de este pequeño teatro gracioso era que una persona que decía que no que no que ni de coña ahora es como ay pues yo que sé oye pero así ¿no? tenemos que verlo ¿no? fue la diferencia de la pregunta de un jueves a la pregunta del sábado por la noche así como me dijeron no ándate al carajo no que no voy a salir contigo y el sábado ah pero ya puede ser no lo sé no estoy seguro que en eso están ahora el joker o no esa es la respuesta pero es que es totalmente ambigua pero mira en muchas entrevistas que he visto de Joaquín con el tema del joker el tipo ha estado serio incluso hasta arisco bueno hasta ayer se levantó de una incluso porque le están dándole mucha caña pero aquí dice no tendremos que verlo y la sonrisita ahí yo creo que yo creo que Warner ya le ha dicho mira hace lo que os de la puta gana os 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 ponemos 50 millones más sobre la mesa hace lo que queráis ¿cuánto quieren? toma ahí tenéis porque esa película vale hasta donde yo recuerdo creo que ha costado 60 o 70 millones creo no es poco no es un presupuesto corto pero o sea de hecho es un gran presupuesto pues una película normal cuando digo normal me refiero que sin muchos efectos especiales ¿no? pero hasta donde yo recuerdo creo que costó 70 millones no sé a ver o lo que se decía esta película yo creo que va a ser a ver yo creo que va a ser un buen poco yo quiero presupuesto a ver por aquí dicen 55 millones pues 60 pues 55 ¿vale? que es un gran presupuesto o sea muchas películas cuando son películas de otra índole ¿vale? ¿cuáles son tus intenciones? leer cómics XD hombre pero leer cómics juntitos hombre igual es divertido no pero 55 millones muchas películas cuando digo películas normales me refiero fuera del ámbito de superhéroes ¿vale? o sea no muchas películas claro aumentan el presupuesto sobre todo de cosas según las escenas que hagan si hay destrucción o no de decorados si hay vestuario de época o de ciencia ficción ¿vale? y sobre todo por las localizaciones si es una película que hay que rodar en cuatro países distintos ahí se lleva un montón de presupuesto pero por realidad general una película que no es de superhéroes incluso con actores famosos con 20-30 millones vas que te matas ¿vale? oye pero yo lo que con 50 50 milloncitos igual para es un presupuesto es un presupuesto que no es lo que pasa que como estamos dentro del mundo superhéroe acostumbrado a 200 millones 300 millones ¿sabes? no pero 55 es dinero lo que pasa que aunque la gente piense que no de hecho es supercurioso porque con esta película hay una gran mentira y no entiendo muy bien por qué o de dónde coño ha salido eso que hay mucha gente afirmando categóricamente que esta película no tiene CGI cuando tiene un huevo de CGI en el uso de las texturas y sobre todo de de luces ¿vale? de recrear escenas en los decorados ¿no? o sea de dar efecto digital al metraje ¿vale? obviamente a ver la gente se cree que el CGI es un es un es un tipo volando o alguien lanzando rayos por las manos ¿no? el CGI se usa de muchas maneras incluso para crear fondos después tú ves un un edificio pues a lo mejor ese edificio tiene un montón de carteles o de suciedad o de cosas así que no es real que está hecho con CGI y esta película tiene mucho de eso mucho trato de neones y tal cuando ambientan normalmente la las películas en otras épocas como esta que está más o menos ambientada tipo 80 70 80 por los autos y por la ropa normalmente si van a ver escenas en la calle pueden utilizar muchos CGI por lo mismo para recrear edificios y zonas de la ciudad que eran cuando hay hay que multitudes hay una escena en una plaza que hay muchos manifestantes que habrán hay manifestantes hechos por CGI seguro no hay no hay lo otro por ejemplo quizá hicieron esa escena en la plaza pero detrás tenían una pantalla gigante LED de publicidad esa chao con CGI van a poner un letrero de neones que era de la época por ejemplo jose dice jose dice se fijen hace poco se nota muchísimo lo que en el tráiler yo ya lo analice claro es que no no se imaginen el personaje no se imaginen un Thanos no se imaginen no pero el trailer son el personaje de CGI pero tiene muchos efectos de fondo pero efectos de fondo claro de ambientes y claro las luces y todo eso a ver no me voy a poner ahora a ver el tráiler porque el copio es raíz alta pero lo estuve comentando en su día que se le buscó dar una vamos a llamar una tridimensionalidad a lo que son temas de las luces y el personaje de Joaquin Phoenix está iluminado siempre y era algo muy curioso incluso en escenas muy oscuras él estaba iluminado eso se hace con tratamiento CGI o es que crees que el equipo va con una lámpara encima suyo ahí no es para representar cierto tipo de cosas y muchos rótulos y mucha suciedad de las calles sobre todo el tema de los edificios no todos los edificios tienen CGI odio pero eso es muy normal lo que pasa es que la gente la gente se cree que si no hay tipos volando no lleva CGI incluso hay películas normales de amor y tal que hacen eso también el CGI está presente en casi todas las películas es como el el autotune en la música la música actual todo es con autotune lo que pasa es que a algunos se le nota más que a otros o o exageran los efectos vale si verdad pero que algo oye no se quien lo dijo a ver yo estoy contento con el notición en todo caso porque más que muchos mucha gente estaba un poquito escéptica o también podríamos decirlo enojada que hubiera una película el Joker sin Batman y quizá quizá esto muestra una nueva un nuevo pie de empezar películas de superhéroes quizá para darle más profundidad a algunos villanos de empezar con una película del villano mostrar su origen mostrar sus motivaciones darle más profundidad darle una cercanía más con la gente y luego meterlo con el sobrehéroe hacer películas por separado de los villanos de las némesis del superhéroe por decirlo así de los superhéroes del villano más importante será una película por ejemplo Batman otra del Joker y luego juntarlo así porque quizás Batman no necesita tanta introducción porque la gente lo conoce pero del Joker tanto protagonismo dentro de una película así quizá sería mucho haría mucho más que la gente se acercara al Joker como villano que le diera más importancia bueno es súper importante en DC que estoy hablando pero en el cine en el cine no en el cine el Joker si ha sido el villano de Batman en la película pero con esto le daba mucho más peso es como lo que pasó con Thanos en el UCM la Infinity War es prácticamente Thanos Quest o sea la travesía de Thanos por la gema es él y el segundo que aparece en pantalla de los héroes sería Thor pero le dieron tanta importancia a Thanos que ahora oye todo el mundo conoce a Thanos y aparte de eso hubo tanta como decirlo empatía con el villano que había gente que encontraba hasta sus locuras de 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 crímenes justificables porque la gente empezó a ver que oye pero mira la motivación de este villano no está tan mal que es lo que está pasando con los comentarios que han salido de la película del Joker es como darle un poquito más profundidad al villano quizá muestre una nueva senda de cómo hacer cine de superhéroes darle películas tanto como al superhéroe como al villano y luego juntarlos podría ser una nueva fórmula y que no me parece mal si las calidades sean como la calidad del villano de Thanos y la calidad que se viene ahora con el Joker o sea si están a esa altura a mí me parecería que películas de villanos para luego introducirlos no me parecería tampoco mal bueno yo lo que no me gustaría que este cambio de actitud fuese algún tipo de artimaña de Warner para que los fans nos relajemos no creo no creo que sea eso no creo yo espero que no aquí simplemente se ve un cambio de actitud ante esa idea negativa que tienen primero y ahora hasta se están sonriendo hay un cambio de actitud si es que deben estar más contentos que están poniendo poquito dinero para una película de superhéroes y ya tienen premios y las críticas la aman a la película y ni siquiera todavía se va se ha estrenado yo creo que están por fin sonriendo y ojalá que esa sonrisa traiga buenos proyectos porque ay 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 cuando vienen buenos proyectos que se los cargan así de fácil no me gusta para nada de ahí empezamos a reclamar y a llorar y todo pero por ahora yo creo que va bien viento en popa como se dice a mí me gustaría que hicieran si que resulta algo así a mí me gustaría como adaptar los rumores estos de de la serie o de película de doctor doom y todo el tema me gustaría que hicieran algo así una película de doctor doom si lo van a introducir lo van a ser importante que lo hicieran así a mí también me gustaría porque el personaje ese tiene muchísimo que mostrar si no hay serie no hay película no no es lo que la película de doctor doom fue cancelada que el guionista era el Noah Halley este ajá y que tuvo una reunión con Kevin Feige y dijo no es que le gustaba lo que es mi versión y tal del personaje y Kevin Feige dijo que su versión de Noah Halley la versión de Noah Halley es que sí que le gustó la película que pintaba pintaba lo que interesante pero la película que va a ser con Fox pero bueno hay que como sea el caso que hay un cambio de actitud y con eso tenemos que quedarnos ajá sí me parece bien pero se viene Joker 2 y se viene Joker con Batman Pedro Parker dice Pedro Parker dice hacer un universo en base a los villanos sea una forma de hacerlo diferente al UCM como lo piden los tóxicos a ver si así se los contenta pero es que lo que pide la gente tóxica las compañías no le hacen caso nunca o sea por cada por cada tóxico que hay 10 millones de clientes ¿cuántos? 5 millones no sé pero es que hay una idea muy extraña con eso es como ahí es que no me gusta hablar de esto porque luego la gente llamamos a un tipo de usuario que ni es seguidor ni es suscriptor ni es nada eso lo viene a lo que voy a insultar como que huelen la mierda ¿no? pero es que ¿dónde está escrito que Warner no quiere hacer las cosas como Marvel? es que la idea hater es no no hay que parecerse al UCM pues hijo mío todos los universos cinematográficos se parecen al UCM los universos que busquen conexión porque es la única manera de poder hacerlo ¿cómo haces un universo compartido sin el estilo de Marvel Studios? ¿cuál es el estilo de Marvel Studios? pues que los personajes se pasen por una y otra película y se unan la mayoría en una película en conjunta ese es el estilo de Marvel Studios es que no hay otra fórmula no hay otra fórmula no yo tengo un universo que sale Aquaman y Wonder Woman ¿y los vas a juntar alguna vez? no porque no quiero decirlo como Marvel y entonces no es un universo compartido será un universo será el universo cinematográfico de DC pero no es un universo compartido porque compartir pues eso que se compartan o sea si no se comparten no por eso digo que hay mucha gente bueno a ver cuando digo mucha gente son cuatro mierdas ¿vale? pero entenderme hay gente que piensa que no Warner no quiere hacerlo como Marvel no lo que pasa que Warner ya se ha rendido Warner lo quiso hacer como Marvel lo hizo rápido y mal porque es así la ley de la justicia salió mal por Byron motivo pero salió mal en lo que es en definitiva que a mi me entristece mucho pero salió mal hay que reconocerlo y ya esa idea la han abandonado que vuelvan a ella en un futuro ojo a ver a ver no os volváis locos que junten al Joker con Batman no es un universo compartido no no lo es es coger a dos a dos personajes y ya que tendrían que ir juntos ¿vale? punto o sea no porque venga en estos dos van a haber una liga de justicia con todo el mundo junto de hecho no sobre todo por la edad que tendría el Batman de Robert Pattinson a no ser que por maquillaje o por CGI le hicieran un Batman viejo con la cara de Robert Pattinson que vete a saber ¿no? pero la idea no es esa o sea es que el universo compartido si hubieran metido un villano de Wonder Woman no sé pero Joker y Batman son el mismo universo ¿no? es el cómic de Batman Joker es de Batman bueno pero sí tío no hay que buscar lógica porque así no pero os juro hay gente bueno ya sabéis más de algún canal de algún loco de estos que están en contra de esa idea cuando la cuando la en realidad es que Warner y a cualquiera le encantaría tener lo que tiene Marvel Studios lo que pasa que para tener lo que tiene Marvel Studios hay que trabajar mucho y gente como y como Sony no quiere trabajar en ese sentido y por eso se han deshecho del universo Valiant y se van a quedar con lo que ellos creen que es la gallina de los huevos de oro que es que es Spiderman y van a prostituir a Spiderman en cualquier película digo prostituir eso porque en vez de crear un buenas películas van a coger al local trepamuro y lo van a meter en cualquier sitio a los Iron Man como hizo Marvel Studios pues si lo quieres ver así sí como lo hizo Iron Man en Marvel Studios o mejor dicho como lo hizo Marvel Studios con Iron Man que lo metió en todos lados o sea es que yo tengo más miedo porque por último en el UCM lo metieron en todos lados pero de alguna forma le dieron coherencia yo tengo más miedo que pase lo que pasó con Spiderman 3 de Raimi de que metan así a Tom Holland a la fuerza en las películas como metieron a Venom a la fuerza en esa película lo van a hacer así ahora en Venom 2 aparezca como forzado entre medio de una escena por ahí y lo maten y lo van a matar eso mismo asusta pues es lo que van a hacer o sea como sí por eso pero hasta que no lo vea hijito tienes alguna manera lógica de meter a Spiderman en el universo de Venom no no hay más allá de que toma te lo encuentro gero por la calle y estamos persiguiendo lo que el mismo tipo hola que tal hola que tal te copio la apariencia ahora si tengo una araña en el pecho imagínate oh oh pero que hace Spiderman en lo que San Francisco no es que vine de viaje de fin de curso con la escuela hoy tocaba San Francisco se Spiderman not so far from home not so far from home o al 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 a lo que a lo que al revés que Eddie Brock tenga que ir a trabajar a Nueva York y que cuando se escape eh Cletus Cassidy eh esté de alguna manera vinculado a lo que el simbionte o ya tenga lo que el simbionte él y vaya a lo que matar a Venom o imagínate igual en vez de ser un hijo de Venom eh salen en Venom 2 con la tontería de que otro simbionte sobrevivió a cuando llegaron y ya no pues me tengo que buscar al tipo más peligroso este humano el asesino porque con esto voy a matar al otro punto pelotas es el afición más peligroso que hay yo que sé lo que van a hacer pero si es que si lo piensas bien tampoco es tan difícil lo que pasa que ya el Venom de Eddie Brock ya es una mierda un Venom que no es un villano no tiene una redención no tiene nada porque a ver lo de protector letal era una redención momentánea que en aquella historia en concreto hacía como de héroe pero su naturaleza es un villano aquí no aquí es el happy flower el tal y si lo juntan con Spam serán jiji jaja un par de bromas oye tío como molas tú también jiji jaja vamos por el malo no habrá un recurso dramático entre ellos que diga oh como los cómics o algo parecido no son colegas si los dos son buenos los dos son superhéroes que problema van a ver en lo que entre ellos que Venom sienta que es una amenaza serán un par de hostias si ya somos colegas no habrá nada más que eso y todo estará supermanufacturado para vender taquilla oye pues Marvel hace lo mismo no Marvel se trabaja un poquito más solo un poquito eso me lo compras no solo solo un poquito no te voy a vender la moto que las películas de Marvel son profundas porque no lo son pero tienen cierta coherencia pero esta gente y tienen plan y tienen plan y tiene un plan de fondo porque si no no tuvieran mostrado la escena post crédito que te mostraba el otro día de Nick Fury o sea tenían la idea desde el principio de mezclar todo pero por el tema de copyright y de los derechos empezaron a irse ahí por la tuvieron que ir adaptándose pero eso quiere decir que había un plan de hecho que se junten ahora y que estén armando la fase yo creo que ahora están sentados planeando la coherencia para la fase 6 o sea como vamos a llegar allá yo creo que así planean Marvel Studios Marvel Studios no planea a ver que película viene ahora ya metamos a este superhéroe yo creo que planea nosotros vamos a llegar a la Avengers 5 y 6 entonces que tiene que pasar para que lleguemos acá esta película de estos personajes yo creo que van con un plan de fondo no es como ya ahora que sacamos sacate a Carnage ya ahora que sacamos ya sacate al vampiro ya sacate ahí no hay plan ahí hay ganas de hacer dinero con un personaje que sabe que se vende que es Spider-Man pero no pero un plan nada o sea ¿qué le va a creer de plan ahora a Sonic? yo cuando en cada vez que escucho eso siempre digo lo mismo y soy un pesado pero que Morbius que bien ¿no? se habla se habla tanto de Morbius el Joker Vampiro Joker Vampiro el Joker Vampiro Morbius es super esperada tío oh claro qué pena con Leto qué pena el Héctor él no es mal actor pero está pero wow está con bueno qué aburrido ¿no? no 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 no